Bienvenidos a PH Asesoría Empresarial y Educativa. Este día trataremos de un tema muy importante, es decir, una solución integral muy relevante respecto a cómo incrementar las ventas a través de la personalización de la atención al cliente. Es algo que toda empresa, toda microempresa debe de contar con un protocolo de atención al cliente, con una base de datos para poder ir personalizando este servicio. Entonces, tenemos acá varios puntos claves que los voy a mencionar en esta sesión virtual para que podamos entender y comprender realmente la personalización del servicio de atención al cliente. Como primer punto, la comunicación efectiva. ¿Por qué es importante la comunicación efectiva? Dependiendo también del canal que utilicemos en relación a esa interacción, esa sinergia que debe de existir entre nuestro capital humano, es decir, nuestro recurso humano y el cliente, sea cual sea el cliente. Puede ser un cliente nuevo, sea un cliente potencial, puede ser incluso un cliente que ya nuestra empresa posee, es decir, un cliente frecuente o un cliente habitual. Entonces, en este sentido, vamos a comenzar a definir estas fases de comunicación efectiva. Es decir, tanto la parte verbal como no verbal marca y trasciende para ir personalizando este servicio, en todo caso. La comunicación no verbal puede ser incluso desde el momento en que nuestro tono de voz también implica cierto momento de atención o personalización. Nuestro gesto, nuestra sonrisa, al momento de escribir podría ser esa comunicación que tenemos de manera virtual, una coma, un punto, una tilde, la oración misma incluso de cómo dar los buenos días, el saludo cordial, marca también esta parte de la comunicación. Entonces, no es igual que imagínese, como por ejemplo decir, buenos días, Melvi Hernández le atiende, a decir, muy buenos días, Melvi Hernández le atiende. Acá hay diferencia. Entonces, por eso es importante que identifiquemos la comunicación que debe de ser efectiva. Esa interacción con el cliente debe de ser muy clara. Ese protocolo debe de estar muy bien definido por parte de la empresa. Otro punto también muy importante es el talento humano o las capacidades y habilidades que tiene el recurso humano. ¿Por qué debemos de canalizar el recurso humano? Porque en un momento determinado hay recurso humano que tiene aquella habilidad para resolver probablemente cualquier duda, cualquier consulta que tiene el cliente. Entonces, es ahí en donde el recurso humano, como puede salvar un negocio, puede también echarlo a quebrar o que reduzcan las ventas por una mala atención. Que desde luego los empresarios, los propietarios o los gerentes probablemente no tengan ese nivel de conocimiento. Entonces, es importante ahí que debamos, más bien entendamos a nuestro recurso humano para poderlo inducir y conducir para la personalización de la atención al cliente. Otro detalle importante, otro punto también importante para la personalización de la atención al cliente. Identificar las preferencias, es decir, segmentar. ¿Por qué debemos de identificar esas preferencias de los clientes? Porque tienen estilos de vida, tienen comportamientos, tienen gustos, tienen preferencias. Entonces, por ejemplo, si hacemos atención al cliente a través de una llamada, un cliente llama, contesta a nuestro talento humano. Bueno, incluso la empresa ya cuenta con una base de datos y es más fácil poder identificar. ¿Qué tal, Melvi Hernández? Mucho gusto. Siempre le podemos llevar el servicio a su dirección personal. Entonces, ya ahí hay otra también fortaleciendo el punto de la interacción y la comunicación. Entonces, ya personalizamos, ya tenemos una base de datos. Así el cliente comprende que ya somos parte de su marca, parte de su empresa. Entonces, es muy importante que podamos personalizar. Es decir, tener una base de datos estructurada en donde se esté personalizando cada uno de los servicios o productos que le ofertamos a nuestros clientes. Entonces, otro punto muy importante es crear contenido dirigido a la personalización del cliente. Es decir, cuando ya conocemos los perfiles que tenemos de nuestros clientes, ya podemos ir generando contenido de promoción, de publicidad que vaya enfocado a la necesidad real que debemos de cubrirle a nuestro cliente a través de nuestros productos o servicios. Es decir, dependiendo del producto o servicio que nosotros estemos ofertando, así vamos a canalizar esa comunicación efectiva y esa promoción o esa publicidad o incluso relaciones públicas o venta personal. Si hay segmentos de niños, si hay segmentos de adulto mayor, si tenemos segmentos de clientes que tienen ciertos gustos, ciertas preferencias, por ejemplo, ciertos tipos de comida y una gama de posibilidades de las cuales la parte de el contenido, de la creación del contenido para poder interactuar, sea también de manera efectiva. Es decir, vamos en este sentido personalizando la atención y también generando más presencia de nuestra marca en el caso de las empresas o si son productos que son personales. Vamos también generando mayor contenido y presencia de la marca personal. Otro punto también muy importante y relevante es el conocimiento del producto o del servicio. Es decir, en este caso, mientras la empresa más conozca el producto o el servicio que está ofertando, muchísimo más fácil va a ser la interacción, la comunicación y el servicio personalizado. Y que también el recurso humano o el talento humano conozca sobre el producto o el servicio. Por eso es importante, antes, previo a realizar o entablar comunicaciones con el cliente, nuestro talento humano, nuestro recurso humano debe de conocer todas las características que posee el producto o el servicio. En tal sentido, debemos dar como una inducción previa para que al momento de facilitar la comunicación de nuestro talento humano, para con el cliente se pueda entablar una comunicación efectiva, una personalización muchísimo más puntual. Otro dato importante que los clientes no observan y no van a ver, pero que es un punto a favor de la empresa, de la microempresa, para los propietarios, para los gerentes, es contar con una base de datos. Que la base de datos básicamente va a gestionar realmente el perfil del cliente, como mencionaba con anterioridad, es decir, ya vamos segmentando. Esa base de datos nos va a servir también para corresponder al cliente en cuanto a direcciones, teléfonos, probablemente algún gusto, alguna preferencia. Por ejemplo, si es comida, por favor con azúcar de dieta o por favor sin azúcar, con sal, con menos sal. Entonces todos esos detalles, esa base de datos se va alimentando con cada personalización de cliente. De igual manera nos sirve esta base de datos para ir generando lo que les mencionaba, el contenido, porque así vamos identificando incluso los colores pertinentes, las horas de publicaciones que son también muy relevantes e importantes para llegar exactamente a nuestro cliente. Puede ser también incluso un cliente potencial que puede ir recomendándonos con los clientes frecuentes. De igual manera, es importante que consideremos dentro la reducción de los tiempos, porque así el cliente pierde tiempo cuando volvemos a preguntar a dónde llevamos su producto, cómo lo quiere. Y una gran cantidad de información que en esa base de datos nosotros ya tenemos contemplada. Entonces esta base de datos también nos va a servir para ir en la mejora continua. Es decir, lo que PH siempre promueve la mejora continua de los procesos. ¿Por qué? Porque de esta manera, a través de la mejora continua es que podemos incrementar las ventas. Porque dígame usted, ¿se siente más atractivo que la personalización del cliente llegue de una manera más puntual? Es decir, es diferente cuando a uno llama a una empresa para solicitar un producto de servicio que prácticamente usted ya es cliente. Usted sabe que es cliente, pero la empresa no sabe que usted es un cliente. O también se da la otra situación de que como no se personaliza el servicio, ya se sabe que el cliente es el cliente. Ya se sabe qué tipo de cliente pide, pide, perdón, qué determinado producto o servicio. Pero lo estamos bombardeando de información de otros productos y de otros servicios que el cliente nos solicita. Y entonces tenemos que tener también como empresa mucho cuidado en el contenido que estamos publicando. Porque no queremos saturar tampoco de información a nuestros clientes. Y así vamos poco a poco determinando nuestra base de datos. Porque la personalización al cliente es importante y es muy relevante para así poder incrementar los ingresos. Así es que, estimados suscriptores, yo les recuerdo que el momento oportuno siempre es ahora. Para que ustedes puedan, recuerden, en un momento determinado, dejo acá los contactos de PH, asesoría empresarial y educativa. Y puedan así ustedes informarse sobre capacitaciones, talleres, servicios personalizados. Ya no solamente en el área empresarial, sino que ya descubrieron a Rubén Portillo en la parte de la física y la matemática, que es especialista en esta área. Así es que, de igual manera, yo quiero recordarles a ustedes que es muy importante que podamos suscribirnos y, desde luego, compartir esta información relevante de estas Masterclass. Y, desde luego, acá lo tengo, un porcentaje destinado o un monto específico para la proyección de inversión a nivel personal o a nivel empresarial. Es muy importante definirlo para construir así todo aquello que no solamente sea un sueño, sino que se convierta en una realidad. Así es que, muchas gracias y nos vemos en la próxima transmisión. Recuerden, por favor, compartirlo, suscribirse, activar la campana para que vean estos videos, estas Masterclass, que son muy efectivas. Y, desde luego, pronto estaremos anunciando nuestros cursos virtuales diseñados especialmente para aprender de manera efectiva. Así es que, saludos.